Esto no se acaba, basta que amanezca Suena este demo y todos se arrebatan Dándole hasta abajo duro con mi taca Toma, taca, taca, toma, toma, taca, ta Pues to, to, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca Le gusta, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca Le gusta, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca